muy buenos días querida familia rosario que la paz de nuestro gran señor jesucristo sea con cada uno de vosotros en esta mañana hermosa siendo la 7 y 2 minutos que estoy haciendo este audio en la república dominicana esa es la hora una hora más temprano en miami quiero también dar mi condolencia pública a toda la familia de nuestro gran hermano y amigo justo rosario que en el día de ayer trágicamente perdió un ser amado y querido de su familia y realmente nos sentimos confundido y condolido con la señora quintina con la cual tuve la oportunidad de compartir dándome un trato exquisito en uno de los de las viviendas del señor justo el señor justo fue presidente de la comisión de pago mientras estuvimos la central del derecho y todo aquel que ha tratado a justo sabe la calidad le estirpe el background de este señor el cual siempre siempre me ha merecido todo mi respeto un hombre que trata de ser íntegro su comportamiento siempre ha denotado su forma de ser su personalidad y por eso le tenemos mucho cariño por su forma de ser respetuosa inteligente es un hombre de con mucha sapiencia con cordura y mi hermano llegue mi condolencia a ti trataré de localizarte ya de manera privada señora quintina le doy mi respeto a usted un abrazo a la distancia y que dios me le dé consuelo porque había perdido otro prole otro hijo y la misma naturaleza indica que los padres no deben de ver de ver partir a sus hijos sino los hijos a los padres por asunto de edad y de biológicamente hablando sin embargo es más doloroso para un padre ver partir a un hijo que un hijo uno por lo natural entiende que ellos han de partir primero y usted ha tenido dos pérdidas no sé si otra de manera muy triste mi condolencia para usted también sentimos la condolencia frenar lo hizo con el padre de de nuestro primo hermano hereditariamente hablando de en llamas a de mister boni el cual también perdió su padre los días pasados y sé el gran dolor que es perder un padre porque el mío murió hace más de 20 años así que mi condolencia estado un poquito ausente pero presente siempre y escuchando todo porque también es de sabio reflexionar y callar y no responder a todas las cosas que no tienen importancia que hay muchas personas que hablan que uno entiende que no tiene mérito otros si tienen cierta calidad en lo en sus pronunciamientos para edificar la familia un abrazo a la distancia y dios tenga oremos por la familia de justo mi hermano y mi amigo entrañable del alma aún permanece ese cariño especial también con henry que vive aquí en miami compartimos un tiempo con su esposa sus hijos y hubo cierto distanciamiento como como lo ha hecho este proceso de personas que teníamos una afinidad una cercanía y y hay y por el asunto de criterio del hereditario de la herencia esto ha dividido a muchas personas que no debe ser llevarlo a lo personal jamás pero henry también es un hombre de familia que estamos distanciados por eso un hombre que yo le guardo mi respeto y nunca voy a hablar mal cuando estimo a una gente lo hago de corazón bendiciones de lo alto un abrazo bendiciones buenos días familia rosario